Amén. 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 La mayoría de los sueños, no me refiero de soñar como está en la página de internet, ese es otro tema. La mayoría de las ilusiones, para que se entienda mejor, que tienen las personas, son castillos en el aire. La misma persona sabe que no los va a poder realizar. No me refiero al querer casarse, eso es otra cosa. Entonces, todo ese tipo de ilusiones solamente son castillos en el aire, es cosmos, no lo va a poder lograr y se va a frustrar. Entonces, yo que más quisiera que nos viéramos aquí todos los días para estarles ministrando más, más sobre esto. Pero la cuestión es que lo apliquemos, porque si seguimos aprendiendo, pero no se aplica, ¿de qué serviría? Tú aprendiste algún oficio o tienes una carrera universitaria, qué bueno, tienes un buen trabajo, qué bueno. Ya lo aplicaste, aplica la Torah y vivirás. Entonces, aleluya, cuando yo grito acá, sigue la Torah de Yahweh y vivirás, es eso, vivir en los mandamientos de Yahweh, vivir eternamente, pero también gozar de la vida, de lo que tenemos. Recuerda el aquí y ahora. Pero la mayoría de la gente no es feliz y ahorita el diablo, Yahshua Mashiach le reprende, está atacando por ese lado de poner desánimo. Yo siempre pongo en unas hojas, todo me gusta hacerlo muy, después también les voy a explicar, porque es así. Pongo en una hoja en blanco, tengo una hoja en blanco, pongo una balanza, pongo una balanza, digo qué es lo que me conviene hacer y qué es lo que no me conviene hacer, porque me conviene hacer este movimiento o este otro, etcétera, en lo espiritual, en lo material, etcétera, y veo hacia dónde se inclina la balanza y entonces en oración, en ayuno, tomo una decisión inspirado o guiado por el Baja Codis. Pero todas las decisiones que tomemos tienen que ser para nuestro bienestar, pero la mayoría de la gente no lo hace así, no planea su vida, ni algo tan insignificante como al hacer un viaje o alguna cosa, no lo planea. Y entonces por eso hay frustración. Si hiciéramos ahorita una encuesta en esta Kejilá y en toda la Kejilá, parte de la Kejilá Mundial, veríamos que hay frustración. Ahora, quiero antes de entrada de Euteronomio continuar con el estudio. ¿Por qué se frustra la gente? La mayoría de la gente se frustra porque se hizo un cosmos, algo que no podía alcanzar y lo quiso alcanzar, pero no lo va a poder alcanzar. Los dones, los talentos que ha repartido el Eterno a cada uno son diferentes. Yo no sé pintar, no se me da el dibujar, menos pintar con brocha gorda o menos un dibujo más exacto, no se me da eso, entonces no me voy a dedicar a eso. Mejor me dedico a lo que el Eterno me regaló. Entonces, que no haya frustración. Vayan preparando sus corazones para todas esas pláticas, pero aplíquenlas, aplíquenlas y van a ver cómo van a tener bendición. ¿Amén? ¡Aleluya! Ahora, nos quedamos en la cuestión del matrimonio. Yo daba algunas recomendaciones sobre que si no hay armonía, comunicación, va a haber maltrato verbal o trato, sí, maltrato verbal y va a llegar al maltrato físico. Después hablamos sobre, en Mateo 24, 3, sobre, pero si la aborreciera este último, él escribiera carta de divorcio. ¿Recuerdan todo eso? ¿Sí? ¿Recuerdas en qué paso te quedaste? ¿Omen, a ver, en cuál? El 5. El 5. Entonces, continúa. ¡Omen! 24, Deuteronomio 24, verso 5. ¡Omen! Cuando alguno fuere recién casado, no saldrá a la guerra, ni en ninguna cosa se le ocupará. Libre estará en su casa por un año, para alegrar a la mujer que tomó. Oye, ¡qué mandamiento! ¡Aleluya! El Eterno es bueno y tú, cabezón, no has empleado las cosas bien. El Eterno nos está permitiendo disfrutar todo. ¡Qué tremendo! Las fiestas del Eterno son para agradarse, los mandamientos son para alegrar la vida. Pero si te equivocaste, lo siento. Eso fue decisión de tu mal libre albedrío. Tú tienes libre albedrío, pero lo utilizaste mal, ahora aguántate un año. Pero aquí el Eterno está diciendo que disfrutemos. A ver, todos el 5 de los varones. ¡Omen! ¡Aleluya! Este hombre va a necesitar vitaminas, va a necesitar de todo para estar feliz y contento y fuerte. ¡Bendito es Yahshua HaMashiach! Mira, quítate lo católico. Y lo romano y lo egipcio, ya deja esas culebras. La cuestión está disfrutar la vida como el Eterno lo quiere. ¡Aleluya! Mira, muchos todavía tienen aquí la imagen del Dios Padre, ya con arrugas. ¿Tú crees que Dios se va a arrugar? ¿El ojín se va a arrugar? ¡No! Y del Dios Hijo a su lado y una palomita, el Espíritu Santo. Quítate toda esa peste. Quítate todo eso. Porque ese tipo de parroquias apestan. Dejan las flores hasta que se pudran. ¿Sí o no? Quítate todo eso. Quítate todo eso. Sacúdete todo lo romano, todo lo egipcio, todo lo católico, todo lo cristiano. Cree en Yahweh y su Torah y vivirás. Esto es vivir, amado. Este mandamiento es para gozarse. Sigue con el 6. No tomarás en prenda la muela del molino, ni la de abajo, ni la de arriba. Porque sería tomar en prenda la vida del hombre. Recuerda que es el sustento. Es el sustento. Anótenlo. El verso 6. Es el sustento del hombre. Eso ya lo habíamos ministrado. Es el sustento del hombre. Entonces, es como si alguien, vamos, como si alguien llegara y me pidiera, Doctor Palacios, ¿no me presta usted su maletín y su estetoscopio y su baumanómetro y su termómetro y todo? Y no me lo devolviera. Pero para eso tengo cinco maletines. Y entonces no me haría mella. Pero alguien que tenga nada más algo para trabajar y se lo quiten, ahí sí hay problemas. No debe de ser. Hay gente que ha abusado de eso en cuanto a los trabajos diversos. Sigue con el 7. Cuando fuera hallado alguno que hubiera hurtado a uno de sus ajín, los hijos de Israel, y le hubiera esclavizado o le hubiera vendido, morirá el taladrón y quitarás el mal de en medio de ti. Fíjense muy bien. Cuando fuera hallado alguno que hubiera hurtado a uno de sus hermanos, los hijos de Israel, y le hubiera esclavizado o le hubiera vendido, morirá el tal ladrón. Tremendo. Y quitarás el mal de en medio de ti. Entonces, cuidado, hijos de Israel, guardemos la santidad. El 7, en pocas palabras, a ver, voy a administrar algo del 7. No cambiando lo que dice la Torá, sino a lo que se refiere la Torá. La Torá se está refiriendo al secuestro, acá. El secuestrador, anótalo, morirá. El secuestrador, se está refiriendo a eso, no se está refiriendo a otra cosa. El secuestrador morirá. Ahora, pueden ponerle punto y aparte o punto seguido. Lo secuestrar, se está refiriendo también a secuestrar a un niño para venderlo. Mira lo que está sucediendo en el mundo. Y con los trasplantes de órganos que platicábamos el día miércoles, se está refiriendo a secuestrar a un niño para venderlo. Sigue con el 8. En cuanto a la plaga de la lepra, ten cuidado de observar diligentemente y hacer todo lo que os enseñar en los cuanlin levitas. Según yo les he mandado, así cuidaréis de hacer. Ahora hay un audio sobre la lepra, específicamente, y otras explicaciones en las diferentes parashot de la bendita Torah. Pero yo les voy a comentar algo. Si alguien está contaminado, por ejemplo, por desánimo. No, yo lo tengo que animar a él. Yo no me voy, dice la Tanaj, que ellos se conviertan a ti. Tú no te conviertas a ellos. Así está la Tanaj, en los profetas. Entonces, a ver, si alguien está desanimado, ni de chiste yo voy a permitir que alguien me contamine con su desánimo. Ni de chiste. No lo acepto. Pero eso es muy común entre la gente. Se dejan contaminar su desánimo. ¿Recuerdas cuando mandó Moshe, porque así lo pidieron ellos, a los espías? ¿Qué pasó? ¿Se desanimaron todos o no? Sí, la gran mayoría se desanimó. Se les pegó el desánimo, para que se entienda. Se contaminaron con ese desánimo. Yo no me voy a contaminar de tu desánimo, si lo tienes. Ni de tu desánimo, no. Yo te voy a inyectar ánimo, según la bendita Torah. Pero eso es algo muy común. Eso es terrible. Si alguien está sentado y está contento, está gozoso, y entra, llega otro Aj, hablando de un Aj, o de un Ajot, que se siente otro Ajot, y le empieza a contar, mira esto y el otro, y le empieza a echar veneno. Ahorita vamos a ver en el 9, habla sobre la Shonjara, el verso 9. Entonces, se deja contaminar, y al ratito se empieza a arrugar su semblante, porque ya está triste, sus ojos se ponen llorosos. Es veneno puro, eso no lo aceptes, acepta buenas noticias. Si tenemos que enfrentar algo difícil, lo enfrentamos y se acabó, y Yahweh nos ayuda a salir adelante. ¡Aleluya! Verso 9 Aj. Acuérdate de lo que hizo Yahweh, tu Elohim a Miriam, en el camino, después que saliste de Egipto. ¿Qué hizo? Anótelo, la Shonjara. Ahora, anótenla, Shonjara, dos puntos y seguido, llega a ocasionar graves, anótalo así, graves consecuencias, graves, anótalo, graves consecuencias. Eso enferma el alma, amados. Llega a ocasionar graves consecuencias, y es maledicencia, o sea, es una maldición eso, es maledicencia. Porque aquí Miriam se maldijo y acabó leprosa. Eso ya lo estudiamos. Es maledicencia. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Sí? ¡Aleluya! Entonces no te dejes contaminar, amado. Antes tú llénate del fuego de Ruajacodes y contagia a otros con tu buen humor, con el fuego de Ruajacodes, con muchas cosas buenas. Contagiar en el buen sentido, lógico. Siga. Cuando entregarás a tu prójimo alguna cosa prestada, no entrarás en su casa para tomarle prenda. Eso es muy importante, hay gente que abusa. Sigue. Te quedarás fuera, y el hombre a quien prestaste te sacará la prenda. ¡Aleluya! Eso respeto también. Aquí vamos a hablar de dignidad humana. Sigue. Y si el hombre fuere pobre, no te acostarás reteniendo aún su prenda. Sin falta le devolverás la prenda cuando el sol se ponga, para que pueda dormir en su ropa y te bendiga. Y te será justicia delante de Yahweh tu Elohim. ¡Aleluya! O sea, no abuses. Entonces, no hay que hacer, no hay que abusar, no hay que abusar. Sigue. No oprimirás al jornalero pobre y menesteroso, ya sea de tus ajim o de los extranjeros que habitan en tu tierra, dentro de tus ciudades. En su día le darás su jornal, y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre y con él sustenta su vida, para que no clame contra ti a Yahweh y sea en ti pecado. Tremendo. Dieciséis y hasta ahí. Los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. Pongan atención, voy a administrar varias cosas. A ver, pongan mucha atención y que quede filmado y grabado y no hay ningún problema, yo no tengo ningún empacho. Voy a administrar la Torah. Ahora, me han estado hablando varios saquenín, o sea, ancianos de varias congregaciones a nivel mundial, y me dicen, Roe Palacios, atención allá, por favor, mucha atención, amado saquenín, todos, todos hermanos, mucha atención. Me han dicho, Roe, mi hija se fue con el novio, y es anciano de una congregación. ¿Qué edad tiene tu hija? Veintitrés años, es mayor de edad. Tú no vas a cargar el pecado de ella, ni ella va a cargar el pecado tuyo. Es decir, que no vas a cargar el pecado de ella, porque ella es mayor. Tú le instruiste en la Torah y no quiso aceptar la Torah. Y tú puedes seguir ungiendo como anciano. O sea, tú puedes seguir funcionando, o sea, puedes seguir ministrando como anciano. Bueno, si la congregación hace la shonjaraje, ¿cómo es posible que el anciano, que su hija se fue con el novio, etcétera, jajaja, hijo, pero bájenlo del púlpito, no tiene ninguna autoridad? No va, no va de acuerdo a la Torah. No va de acuerdo a la Torah. Cuando alguien desea, no dice obispado, porque eso es romano, sino ser Roe, que alguien ministre la Torah, buena obra desea. Entre otras cosas, tiene que tener sujeta a su familia. Eso quiere decir que la familia es quien estar sujeta a los hijos cuando son menores de edad. ¿Esto queda claro? Si son mayores de edad y trasgrede la Torah un joven o una jovencita, no tiene por qué bajarse del púlpito un Roe o un Saquen, siempre y cuando sean menores de edad. En el profeta Ezequiel también ministra, el profeta inspirado por el Bajacorís, los padres no cargarán el pecado del hijo, ni el hijo el pecado de los padres. Eso que quede claro. Si un anciano, vamos a suponer un ejemplo, aquí en esta congregación tiene sus hijos menores y sus hijos transgreden la Torah, ese anciano no puede seguir funcionando como anciano. Siempre y cuando las situaciones que sean mayores de edad, porque entonces supuestamente, supuestamente ya tiene el libro de albedrío. ¿Queda claro? ¿Queda claro ese bello grupo? ¿Este grupo? ¿Este bello grupo? ¿Ese bello grupísimo? ¡Aleluya! Entonces, las congregaciones, porque en esta semana hubo muchos problemas, muchos problemas, pero también muchas buenas noticias, más buenas noticias. O sea que el estómago me dolió una vez, pero disfruté unas comidotas terriblemente buenas. ¡Aleluya! Ahora, entonces, la situación es esta. Por favor, pongan atención ahí, eso es, ahí donde hubo todos esos problemas, porque ha habido varios problemas. No tienes por qué dejar de ser anciano. Tú sigues siendo anciano, tú sigues siendo anciano, tú sigues siendo anciano, tú sigues siendo anciano, tú sigues siendo anciano. ¿Saben a quién me refiero? Bendito es Yahshua Mashiach. Vamos a leer todos el 16, allá y acá, todos fuertes. ¡Omen! ¡Aleluya a nuestros hijos, y los hijos de los padres, y los hijos de los padres, y los hijos de los padres! ¡Aleluya! Ahora, vamos a suponer que alguien tiene un ministerio, aquí, y sus hijos están acá o allá, y los hijos son menores de edad y transgreden la Torah, entonces tienen que dejar el ministerio. Pero si los hijos son mayores de edad, no tienen por qué los hermanos dejar el ministerio. En Ezequiel, ahí te marca Ezequiel 18, vamos para allá, vamos para allá, Ezequiel 18, verso 20. Vamos para allá, por favor, rápido. Miren, miren, yo no sabía que iba a ministrar este Pazuc, y por todo lo que me estuvieron hablando. ¡Aleluya! A ver, es Ezequiel 18. ¿Estoy en lo correcto? Y verso. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. A ver, todos. Ahora, a mí no me da gusto estas cosas, lógico que no, pero ese es el consejo según la Torah. Según la Torah, si la congregación hace chismes o cosas, ya es cosa de ellos. Eso es lo que dice la Torah, bendito es el abacadosh. A nosotros no nos interesa lo que diga la Torah, no las lenguas viperinas. Bendito es el abacadosh. ¿Comen? ¡Aleluya! Ahora, anoten esto, por favor. En todos estos Pazuc que acabamos de leer, anoten así. En la Torah, la falta de dignidad es pecado. La falta de dignidad humana, vamos a agregarle. La falta de dignidad humana es pecado. Ahora, fíjense muy bien y voy a administrar el por qué el Eterno puso esto en la bendita Torah. O sea, que es a la que se refiere el Eterno, no es mi interpretación, es lo que dice la Torah. Número uno, la justicia de Yahweh no puede castigar a unos por la culpa de los otros. La justicia de Yahweh no puede castigar a unos por la culpa de los otros. Porque Él es justo, Yahweh es justo. Ahora, entendamos que se lapidaba a la gente, por eso dice morirá. ¿Sí? A ver, hay que entender eso, que lapidaban a la gente y eso sigue en pie. Ahora, vuelvo a repetir, perdón que sea tan repetitivo, pero hay hermanos que se conectan, hermanos nuevecitos. Ahora, las constituciones de los países no lo hacen, Yahweh sí lo hace. Por eso la gente se cae de un tercer piso, etcétera, etcétera, etcétera. Es lapidación. Ahora, número dos, por favor, anótenlo. En caso de pena de muerte, no se aceptará que ofrezcan, fíjense muy bien lo que voy a ministrarles, por favor, atentos. En caso de pena de muerte, no se aceptará que ofrezcan su vida unos por los otros. No se aceptará que ofrezcan su vida unos por los otros. A ver, ahora van a leer el punto número uno y el punto número dos. ¿Lo tienen ahí ya? A ver, el uno, amén. La justicia. El, ahora, el número dos, amén. Ahora, pongan atención y otra prueba más, otra prueba más, que Yahshua es el ojim. Porque Él es la excepción. Bendito es Él. Ahora, entre tantas cosas, pero vamos, el Eterno murió por nosotros y Él es inocente. Él era inocente. Pero aquí está hablando de padres, de humanos. Está hablando de humanos. Está hablando en el aspecto humano. Entonces, recordemos que la gente era lapidada. Que un papá, entonces, llegara, la pídenme a mí. No la piden a mi hijo. No. El pecador llevará la muerte. Recordemos eso. ¿De acuerdo? Sí. Sí. Amén. Ahora, anoten esto sobre el verso 16. Estamos sobre el verso 16. Anoten esto. Solo quien ha pasado sufrimientos, solo quien ha pasado sufrimientos y penurias, podrá comprender y sentir el dolor ajeno. 16. Estamos sobre el 16. Solo quien ha pasado sufrimientos y penurias, podrá comprender y sentir el dolor ajeno. A ver, lean eso, por favor, amados. Amén. Amén. Y eso ya lo he ministrado, amados. Alguien, por ejemplo, que dice, bueno, va a visitar a otro porque murió su papá, no se va a contaminar, de eso lo vamos a platicar después, qué tiene que hacer, etcétera, en cuanto que guarde sus distancias. Entonces, la idea es que si dice, entiendo cómo te sientes con este dolor, si su papá vive del otro, no lo va a entender solamente hasta que su papá muera. Así que no podemos hablar de nada que no hayamos experimentado. Cuando ya se experimenta, entonces se tiene la autoridad para decir cuánto lo siento. ¿Queda claro? Y es así, amados, es así. Sigue aj leyendo. Amén. No torcerás el derecho del extranjero ni del huérfano, ni tomarás en prenda la ropa de la viuda, sino que te acordarás que fuiste siervo en Egipto y que de ahí te rescató Yahweh tu Elohim. Por tanto, yo te mando que hagas esto. Cuando ciegas tu mies en tu campo y olvides alguna gavía en el campo, no volverás para recogerla. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. ¿Recuerdas Ruth? Aleluya. Sigue aj. Para que te bendiga Yahweh tu Elohim en toda obra de tus manos. Cuando sacudas tus olivos, no recorrerás las ramas que hayas dejado tras de ti. Serán para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Cuando bendimes tu viña, no rebuscarás tras de ti. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Y acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto. Por tanto, yo te mando que hagas esto. Aleluya. Amén. Ahora vamos con el 25. Amén. Si hubiera pleito entre algunos, y acudirán al tribunal para que los juzguen los jueces, estos absorberán al justo y condenarán al culpable. Eso es definitivo. Sigue aj. Y si el delincuente mereciera ser azotado, entonces el juez le hará echar en tierra y le hará azotar en su presencia. Según su delito será el número de azotes. Se podrá dar 40 azotes, no más. No sea que si lo hirieren con muchos azotes, más que estos, se sienta tu aj envilecido delante de tus ojos. Ahora, anoten esto, la Torah marca no excederse en el castigo. Eso es lo que nos está marcando acá. Pero no dice que no castiguemos. La Torah marca no excederse en el castigo. Tú puedes castigar a tus hijos, pero no más. Imagínate esos padres que hacen, que quieren a sus hijos realmente, los maltratan. Eso ya es pecado total. La Torah marca entonces no excederse en el castigo. ¿De acuerdo? Sigue. No pondrás bozal al buey cuando trillare. Aleluya. Y sobre eso ya ministré. Entonces, el buey tiene derecho a comer y Shaul lo experimenta o lo traspola hacia los que ministran Torah, etcétera, etcétera. Pero estos versos, bien que se lo saben los cristianos, pero no quieren toda la Torah. Ellos dicen que los diezmos son para ellos, pero no, porque no viene Islantorá. Entonces, no es para ellos. Cinco. Cuando Ajín habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviera hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Eso lo acabó de ministrar en la tradición verdadera oral judía. ¿Recuerdan eso? ¿Omen? Ahora recordamos entonces a Ruth, etcétera. Entonces, aquí realmente en el cinco está hablando de el cuñado. Anótenlo. Así, el cuñado. O sea, está tomando como esposa a la viuda de su hermano. Porque está claro aquí como explica la bendita Torah. Está tomando como esposa a la viuda de su hermano. Sigue, por favor. Aj, omen. Y el primogénito que ella diera a luz sucederá en el nombre de su Aj muerto para que el nombre de este no sea borrado de Israel. Aleluya. Amén. Sigue. Y si el hombre no quisiera tomar a su cuñada irá entonces su cuñada a la puerta a los ancianos y dirá mi cuñado no quiere suscitar nombre en Israel a su Aj no quiere emparentar conmigo entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir y hablarán con él y si él se levantare y dijere no quiero tomarla se acercará entonces su cuñada a él delante de los ancianos y le quitará el calzado del pie y le escupirá en el rostro y hablará y dirá así será hecho al varón que no quiere edificar la casa de su Aj y se le dará este nombre en Israel la casa del descalzado ya lo ministré también Amén sigue si algunos riñeren uno con otro y se acercare la mujer de uno para librar a su marido de mano del que le hiere y alargando su mano así ere de sus partes vergonzosas le cortarás entonces la mano no la perdonarás ¿te das cuenta lo que se tendría que hacer con ciertos ancianitos X o Z en el mundo? cortarles la mano aleluya o sea que nos vamos dando cuenta de que ese es un problema mundial cuidado o sea mira fíjate muy bien es que la situación aquí es de una riña que no será de un abuso que no será de un abuso de una autoridad que se diga mesiánico entonces dice si algunos reñeren uno con otro es la once y se acercare la mujer de uno para librarle a su marido de mano del que le hiere y alargando su mano así ere de sus padres vergonzosas le cortarás entonces la mano no la perdonarás pero aquí está hablando de una riña una mujer etcétera etcétera que no se haría con alguien que es autoridad o que se dice autoridad espiritual al tiempo el eterno hace justicia escuchen bien amados al tiempo el eterno hace justicia él hará justicia él hace justicia bendito es Yahweh bendito es el Abacadosh bendito es Yahshua Mashiach sigue no tendrás en tu bolsa pesa grande y pesa chica ni tendrás en tu casa efa grande y efa pequeño aquí en el 15 dice pesa exacta y justa tendrás efa íntegra no cabal porque eso viene de otra palabra íntegra efa cabal y no cabal perdón íntegra y justo tendrás para que tus días sean prolongados sobre la tierra que Yahweh Tolohín te da si el 16 aj 16 aj porque abominación es a Yahweh Tolohín cualquiera que hace esto y cualquiera que hace injusticia ahora de que está hablando todos estos pasoquín amados anótelo está hablando de honestidad comercial honestidad comercial punto y seguido además de no juzgar al prójimo con distinta vara además de no juzgar al prójimo con distinta vara si aleluya ahora un llamado para todos los pastores todos los roe todos los ancianos para todos los ancianos y para todos los hermanos y hermanas de esta congregación y de la parte de la que gila mundial pongan atención por favor tú como roe y como anciano tienes que orar si puedes orar por una hermana siempre y cuando esté tu esposa presente u otra hermana o el papá o la mamá de esa hermana por la cual tú vas a orar y la hermana que está a tu lado sea tu esposa sea la mamá de la señorita de la hermana tiene que estar con los ojos bien abiertos y entonces tú impones las manos si es necesario se imponen las manos en la cabeza jamás se imponen las manos en un órgano nada que me duele el pecho entonces tú ahora se tiene que orar y se acabó nada más todo eso que hay poner la mano exactamente no eso no eso es pecado eso no lo quiere el eterno no quiere eso el eterno nada tengan mucho cuidado por favor todos a cuidarse amén aleluya amén sigue con el 17 acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Elohim por tanto cuando Yahweh te dé descanso de todos tus enemigos alrededor en la tierra que Yahweh te da por heredad para que la poseas borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo no lo olvides y desgraciadamente Israel lo olvidó el rey Shaul lo olvidó recuerdan ahora ¿qué es lo que está diciendo aquí el Eterno? en todos estos últimos pasujim pide que recuerde anótenlo pide anótenlo hermanos ahí pide que recuerde Israel que extirpe toda maldad subrayenlo por favor pónganlo con letra grande pide que recuerde Israel que extirpe toda maldad ahora me dicen no me enamados cuando puedan yo continuar ahora en estos en estos días aparte de cosas muy buenas que hubo y de los problemas que ya platicamos y ya ministré hubo también decisiones que tuve yo que tomar tanto en la quejilada local como en muchas quejilod que dependen de Yahweh y de esta congregación gozo y paz tuve que tomar muchas determinaciones muchas cosas por problemas que ocurren etcétera etcétera entonces me puse en oración en ayuno pero la cuestión es que yo recordara que se tiene que extirpar toda maldad toda maldad miren pongan atención por favor dejen ahí nada más véanme tantito cuando se opera un apéndice se abre bueno se tiene que hacer todo me tengo que lavar se tiene que desinfectar el vientre etcétera se abre se localiza el colon es donde está el apéndice se toca con mucho cuidado pongo una pinza que se llama pinza de anillos para tener una referencia tomo dos pinzas veo el apéndice tomo dos pinzas las pongo en el apéndice y entonces corto con un bisturí el apéndice y todo eso que yo saqué fíjense van dos pinzas va el apéndice tengo mis guantes todo eso lo pongo en otra charola y lejos de donde estoy operando y lo dejo ahí lo dejo caer porque todo eso está infectado me quito los guantes y entonces me pongo otros guantes limpios entonces sigo operando no hago esto que con los mismos guantes siga yo operando eso lo sabe todo cirujano uno dos no hago también esto no se debe de hacer lógico es como si ya se estipó mucha maldad mucha maldad mucha maldad en una congregación aquí o allá allá y acá y entonces ya que voy a cerrar ya que está todo limpiecito es como si yo volviera a meter otra vez ese apéndice infectada huele feo y luego yo cerrar a que voy a provocar una super infección ahí adentro eso provocaría yo no se hace eso es lo mismo en una congregación con gente que ha dado problemas con gente rebelde aquí y allá allá y acá con gente no hay por qué volverla a meter recuerden la administración de ayer aleluya y nos evitamos contaminación en este caso de microorganismos de microbios de bacterias de acuerdo es así es así en lo físico pues pero que no será en lo espiritual ahí moriría una persona pero en lo espiritual un Jezabel puede hacer que diez mil mueran y a Shogamashia le reprenda un solo demonio el que tenía Balam e hizo pecar a los hijos de Israel y cuantos murieron murió uno cuantos murieron quien me dice el número de los que me ayudan a administrar cuantos veinticinco mil por un demonio esa es la prueba amados miran vayan y acuéstense con estas no pasa nada y pasó veinticinco mil al infierno tremendo no quien escucha es muy es muy grave la contaminación espiritual entonces limpiemos de toda contaminación espiritual aleluya aleluya eso es un llamado para todos los pastores allá por eso me están hablando constantemente los pastores esta semana es cuando más llamadas hubo para ciertas cosas graves que había que corregir ya no puedes meter ni tú ni yo allá o acá gente que causó muchos problemas meterías otra vez el apéndice toda infectada y se va a volver un problema porque cuando se mete vamos a suponer que se metiera otra vez el apéndice infectada va a provocar una septicemia y sabes lo que es una septicemia una infección lo voy a decir así con palabras más sencillas una infección en la sangre y la sangre llega a todos lados infectaría todo entonces por eso cuando me han dicho Roe ¿podría volver esta persona? no esa persona no pero ¿por qué no Roe? perdóneme la pregunta no, no te voy a decir el por qué porque sería romper mi secreto pastoral pero no puede volver y a lo mejor esta persona dice pero Roe es muy duro no tiene amor pero no sabe los pecados gravísimos que cometió y entonces ¿para qué lo queremos otra vez acá? o ¿para qué la queremos otra vez acá? generalmente la gente reincide entonces tenemos que tener mucho cuidado que se salve por su parte su lado y se acabó aleluya amen entonces recordemos todos no solamente los pastores los ancianos estirpar toda maldad toda no parte porque si yo dejo parte de la pente ahí infectada no se tiene que cortar hasta el ras sigue con el 26 estamos en Deuteronomio 26 vamos a cuando hayas entrado en la tierra que Yahweh Teolojim te da por herencia y tomes posesión de ella y la habites entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Yahweh Teolojim te da y las pondrás en una canasta e irás al lugar que Yahweh Teolojim escogiere para hacer habitar allí su nombre y te presentarás al Coen que hubiera en aquellos días y le dirás declaro hoy a Yahweh Teolojim que he entrado en la tierra que juró Yahweh a nuestros padres que nos daría Aleluya estará un mandamiento para encontrar entrar a la tierra ahora anoten los frutos anoten así frutos típicos de Eres Israel frutos típicos de Eres Israel me dicen cuando pueda darles la lista 1. Trigo 2. Cebada 3. Uva 4. Higo 5. Granada 6. Aceituna 7. Dátil 7. Y mira es el número 7 Aleluya el Eterno es bueno con todo esto se hacen cantidad de cosas vino si pero se hacen cantidad de guisos el aceite el aceite de olivo Aleluya con el cual ungimos prendemos la bendita menorá y también comemos sabroso el aceite otra recomendación porque vamos aprendiendo hay muchos pastores que son nueve citititos ahorita cantidad de pastores cristianos están dejando el cristianismo están viniendo a los pies de Yahshua Hamashiach bendito es el Avakadosh y pastores que quieren de veras todo con el Eterno entonces la idea es que el aceite que se utiliza para ungirle a los enfermos o para la menorá ese tiene que estar aparte y se consagra el Ejazdik en hebreo se consagra ese aceite no se puede utilizar para comidas aparte es el que tengas tú en tu casa eso es lo recomendable en el verso 3 anoten esto una virtud y hable sobre las virtudes de un mesiánico pero no quedó grabado lo vamos a ver una virtud de todo israelita es ser agradecido con Yahweh esa es una virtud una virtud de todo israelita es agradecer es ser agradecido con Yahweh nuestro Elohim que tiene que hacer ofrendar las primicias de la tierra ofrendar las primicias de la tierra si me dice no me cuando pueda continuar amados aleluya ahora anoten esto dar gracias gracias a Elohim por el producto de nuestro trabajo hay que dar gracias a Elohim por el producto de nuestro trabajo ahora sobre eso hay muchas dudas y voy a aclarar algo si alguien emprende un negocio nuevo las primicias tienen que ser lo del primer día no lo de una semana y menos lo de todo un mes porque hay cada vival y entonces cada bandido cada ladrón no en cuanto que tiene que ser solamente un día me estoy refiriendo a los pastores que dicen no tienes que traer toda la ganancia de un mes no eso sería absurdo es lo de un día si quieren los hermanos meter toda la ganancia incluyendo lo que invirtieron está bien pero en sí es la ganancia nada más porque hay hermanos que van aclarando eso Roe esto que se abra la obra pero es toda la ganancia hasta la inversión pero no es en sí la inversión es la ganancia ¿de acuerdo? ¿sí? aleluya ahora el 4 y el cohen tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar de Yahweh entonces hablarás y dirás delante de Yahweh un arameo a punto de perecer fue mi padre el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres y ahí creció y llegó a ser una nación grande fuerte y numerosa y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron y pusieron sobre nosotros dura servidumbre y clamamos a Yahweh el Elohim ven nuestros padres y Yahweh oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción nuestro trabajo y nuestra opresión hasta ahí nada más entonces a ver vamos a anoten esto nos va a servir vas a tener unos bonitos apuntes para acabo del eterno agradecer ponle agradecer al despertar ¿sí? y luego para que no estemos repitiendo tanto agradecer agradecer pero es que hay que agradecer pues agradecemos al despertar coma antes y después de comer coma cuando nace un bebé coma entra brit milá es varoncito etcétera entonces tenemos que agradecer por todo tenemos que ser así tenemos que ser agradecidos ¿de acuerdo? ¿sí? ahora pongan mucha atención porque en el verso 5 ha habido mucha confusión el verso 5 ¿lo tienen? entonces hablarás y dirás delante de Yahweh tu Elohim un arameo a punto de perecer fue mi padre el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres y allí creció y llegó a ser una nación grande fuerte y numerosa ahora anoten a quien se está refiriendo porque esto es un eso es un es difícil se está refiriendo a Labán se refiere a Labán que quiso eliminar a Jacob al perseguirlo se refiere a Labán que quiso eliminar a Jacob al perseguirlo pero Elohim se lo impidió aleluya siempre será así con los hijos de Israel obedientes como Jacob como Israel pero Elohim ¿qué? se lo impidió no te metas con él no te metas con él aleluya en el verso 6 dice y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron y pusieron sobre nosotros dura servidumbre ahora aquí hay otro trasfondo del original hebreo pero no es no es tanto a veces que se traduzca del original hebreo hacia el español sino lo que quiere decir anoten lo del verso 6 los egipcios nos hicieron malos los egipcios nos hicieron malos no esclavos eso ya lo sabemos ahora ¿puedo continuar? pongan un paréntesis escuchar el disco las malas influencias y ahí explico lo de la Torah bendita Torah Baruch Hashem Yahweh Sebaot ahora anoten esto punto y seguido se copió sus malas costumbres y sus malas actitudes mira mira lo del becerro de oro se copió sus malas costumbres y sus malas actitudes ¿de acuerdo? ahora el verso 7 y clamamos a Yahweh el elojín de nuestros padres Abraham y Zayacob Yahweh oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción nuestro trabajo y nuestra opresión aflicción trabajo opresión anoten entonces el verso 7 número 1 la privación marital es que los egipcios fueron muy malos la Torah dice muchas cosas y la historia dice cosas también tremendas que son realidad entonces la privación marital número 2 la crianza de los hijos y número 3 la estrechez de espacio los estaban oprimidos en todo en todo y por todo en el trabajo en todo en todo en todo ahora si el eterno nos presta vida y tiempo daremos un repaso de los 5 libros ya de una manera más extractada y lo haremos ya en inglés con el traductor en inglés por ejemplo hay tanto que aprender las parteras que atendían a las hijas de Israel cuando el faraón le dice y si es varón lo matamos no eran egipcias eran israelitas si lo vamos a ver después vamos a aprender todavía más ahora vamos hasta el verso 12 aj homen y Yahweh y Yahweh nos sacó de Egipto con mano fuerte con brazo extendido con grande espanto y con señales y con milagros y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra tierra que fluye leche y miel y ahora he aquí he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste oh Yahweh y lo dejarás delante de Yahweh y te alegrarás en todo el bien que Yahweh te haya dado a ti y a tu casa así tú como el levita y el extranjero que está en medio de ti cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero el año del diezmo darás también al levita al extranjero al huérfano y a la viuda y comerán en tus aldeas y se saciarán ahora recordemos esto es el diezmo de cada tres años entonces el verso 12 pónganle así siete años es el porque ha habido muchas dudas ya lo expliqué también pero vamos siete años es el ciclo de agricultura en Israel siete años es el ciclo de agricultura en Israel cuando pueda continuar me avisan amados ahora el séptimo año es descanso ¿de acuerdo? ¿sí? ahora los seis años se dividen se dividen en dos más pero está el más que significa el más de los pobres entonces voy a resumir esto así pongan para los que no no entendieron la lección primer más porque aquí lo está mostrando la Torah primer más más es para el levita número dos más el más el más el más o sea el segundo más es para comerlo en Yerushalayim ¿de acuerdo? sí hay que consumirlo allá en Yerushalayim y qué podemos hacer si no podemos ir a Yerushalayim entonces invertirlo en la obra hay tantas maneras de invertir el más ser ahora anoten punto de aparte cada tercer año de este ciclo cada tercer año de este ciclo pongan atención porque ha habido muchas dudas de la quejila mundial pongan mucha atención cada tercer año de este ciclo o sea al llegar al número siete vence el plazo final de la entrega de los diezmos acumulados aleluya entonces hay gente que puede decir bueno yo no he entregado mi máser y lo tengo acumulado entonces ¿qué marca el eterno según la bendita Torah? entonces a ver lean lo que acaban de escribir cada tercer año amén ahora anoten esto con letra grandota y ahí van a quedar ya dilucidadas todas las dudas de que me han estado hablando o a los hermanos que contestan el teléfono acá en la congregación en víspera de Pesaj de los años cuatro y siete de los de los años cuatro y siete me dicen un homen estamos hablando de agricultura acá ¿no? porque lo marca la Torah entonces póngale así debía el agricultor ajustar sus deudas y declarar ¿qué? el máser el máser no lo podemos retener porque es maldición para nosotros entonces yo trabajo como médico gano y rápido el diezmo rápido el diezmo y trabajo rápido el diezmo no es mío el máser no tengo por qué retenerlo entonces este es un aviso y es una es una es una enseñanza para todos los que han tenido su máser rezagado fíjate el eterno es bueno porque nos da esta oportunidad bueno les da la oportunidad a los que se han rezagado de esto tú crees que Lolita bueno lo voy a decir aquí para que se entienda la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no nada más en México en todo el mundo donde se cobran los impuestos te va a estar dando esta oportunidad para que declares tus impuestos no llegan y te cierran el changarro aquí le decimos así el negocio pues para que se entienda y te multan y si no hasta la cárcel es así en la acción tributaria pues el eterno quiere que debemos el máser es una obligación Yahshua Hamashé dijo den al César lo que es del César y al Ojim lo que es del Ojim así lo dijo no tenemos por qué retener no se tiene que retener el máser porque es maldición ahora sigue por favor y dirás delante de Yahweh tu Elohim he sacado lo apartado de mi casa y también lo he dado al levita al extranjero al huérfano y a la viuda conforme a todo lo que me has mandado no he transgredido tus mandamientos ni me he olvidado de ellos aleluya entonces miren aquí dice y dirás delante de Yahweh tu Elohim he sacado lo apartado de mi casa está hablando del diezmo del diezmo ahora en esta congregación no todas las administraciones hablamos de diezmo aquí lo estoy diciendo porque estamos viendo de Barín pero tú revisas los 600 audios hay cantidad de temas donde no menciona el diezmo porque hemos tenido visitas o me hablan por teléfono y dice Roy estamos nosotros en una quejilá mesiánica que se llama fulano de tal así o sea unos nombres medio raros y el pastor todos los cultos nos habla del diezmo y del diezmo y del diezmo no pues ese hombre es un avariento es un codicioso no tiene otra cosa que enseñar no aquí no se hace eso lo toqué porque aquí está en la Torah y seguimos adelante homen 14 no he comido de ello en mi luto ni he gastado de ello estando yo inmundo ni de ello he ofrecido a los muertos he obedecido a la voz de Yahweh en mi Elohim he hecho conforme a todo lo que me has mandado te das cuenta cuánta gente va a estar ahora en el día de muertitos que viene este flores perdón por el este flores música veladoras mariachi para los muertos o sea es algo increíble entonces y de eso me gustaría tal vez dar una explicación para que se traduzca al inglés aunque ya están los temas en internet desde hace tiempo vamos al 15 y ministro mira desde tu morada K2 desde los Shamaín y bendice a tu pueblo Islaher y a la tierra que nos has dado como juraste a nuestros padres tierra que fluye leche y miel ahora porque es bendecida la casa de Judá por eso ellos dan el diezmo dan la ofrenda son dadivosos ellos saben perfectamente el Torah ellos aman a sus rabinos los procuran los bendicen etcétera 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 ahora todo eso todo eso lo toma en cuenta el Eterno ahora dice aquí mira desde tu morada K2 desde los Shamaín y bendice a tu pueblo Israel y a la tierra que nos has dado como juraste a nuestros padres tierra que fluye leche y miel ahora es que Elohim mira vamos por favor a Génesis Bereshit 19 vamos para atrás a ti tantito en la bendita Torah él observa todo el tiempo bendito es su nombre bendito es su nombre Bereshit 19 28 él mira la maldad pero también mira al que hace el bien y cumple los mandamientos ¿quién tiene Bereshit 19 28? y miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra de aquella llanura y miró y es aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno entonces él miró ahora vamos a Shemot Éxodo 14 24 adelantito vamos para allá Éxodo 14 24 vamos para allá cuando lo tengan me dicen un Omen Omen Aconteció a la vigilia de la mañana que Yahweh miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios Aleluya él observa él mira Yahweh nos está mirando ahora Yahweh mira hasta nuestros pensamientos bendito es él ahora nos quedamos en el verso 15 ahora vamos hacia el 16 Yahweh te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos cuida pues de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma Aleluya entonces vamos a obedecer en todo honrarás a tu padre y a tu madre todos los mandamientos en pocas palabras sigue has declarado solemnemente hoy que Yahweh es tu Elohim y que andarás en sus caminos y guardarás sus estatutos sus mandamientos y sus decretos y que escucharás su voz y Yahweh todos el 17 Amen ahora anoten esto por favor y termino las leyes así lo vamos a poner para que se entienda de Elohim son número uno para siempre las leyes de Elohim los mandamientos de Elohim son para siempre número dos me dicen Son vigentes entonces pongan ahí donde se pusiste vigentes punto y coma en toda época en todo lugar ahora pon otra vez punto y coma anota por favor nunca perderán su sentido su valor y su actualidad eso es para los que estamos enamorados de Yahweh y su bendita Torah nunca perderán su sentido su valor su actualidad anota esto con letra aunque te lleves una hoja aleluya hacerlo con gusto como normalmente lo haces vamos eso ya es clásico tuyo que exaltas al eterno bien es así si es así lo acabo de decir hacerlo con gusto y no por miedo o por compromiso es que yo me doy cuenta de varias cosas tengo mis limitaciones porque soy humano pero cuando alguien ha entrado a la oficina dice roe me quedé sin trabajo etcétera estoy mal vamos ahora vamos ahora se le da una ayuda porque no claro hay que ayudarle dicen no digas a tu hermano ve que te vaya bien no hay que darle para una despensa pero yo noto como exalta y ahí si está pegando unos brincos tremendos y la jalela todo lo que da bendito es Yahweh y él está exaltando fuerte obtiene trabajo obtiene dinero y se le fue el voz ya no exalta igual hipócrita no debe de ser así debemos exaltar siempre el eterno permitió me emperme de los pulmones estuve hospitalizado etcétera por acá me dio otra vez la voz a exaltarle y aunque no podía yo gritar porque no podía yo hablar pero yo le exaltaba en mi espíritu en mi alma con mi alma bendito es él bendito es Yahweh ahora el verso 17 dice has declarado solemnamente hoy que Yahweh es tu Elohim y que andarás en sus caminos y guardarás sus estatutos sus mandamientos sus decretos y que escucharás su voz y cuantas veces aquí hemos hecho o hicimos oraciones de fe vamos a hacer una oración de fe Abacadosh Abacadosh en el nombre bendito de Yahshua Hamashiach yo me comprometo yo me comprometo te das cuenta ya cuanta gente se maldijo por no seguir no hacer lo que había prometido anoten esto el 17 en si habla de la unión indivisible entre Elohim y su pueblo bendito es Yahweh ahora algunos hermanos quieren conseguir sus tefilín etcétera etcétera pero lo importante es tener bien circuncidado el corazón porque si no entonces para qué ponerse el tefilín los tefilín estoy hablando de acá y de a nivel mundial ahora en Shabbat hay algunas oraciones que hace Casa de Judá que son muy bonitas son muy hermosas en la Mijá en Shabbat en la mañana en el matutino si gustan anotarlo eso te va a servir en Mijá de Shabbat se dice tú eres único y tu pueblo Israel es nación única tú eres único si no hay nadie como él y tu nación Israel única dime acaso hay una boda más alegre que una boda judía si se escuchó la pregunta hay otras bodas cuando cargan el chivo y dan tres vueltas y se marean y toman su mezcal y eso digo esa será una boda más alegre más borracha pero no más alegre si y los matachines ahí como que se como que se pinchan los pies y con las onajas son nueces no son ajas será una boda más alegre cantándole a sus dioses del diablo que tremendo no habrá un día de celebración más hermoso que el Shabbat en otra en otro tipo de en otra religión para que se entienda no esto es único amado aleluya pero demuéstralo exaltemos bien al abacado siempre bendito es aleluya aleluya para los que tenemos para los que tenemos bien la certeza de donde venimos exaltamos al abacado a fin de exaltarles sobre todas las naciones que hizo para lor y fama y esplendor y para que seas un pueblo abacado como él como él ha dicho donde lo dijo éxodo 19 5 bendito es el abacado cierren su tanac por favor amados ajim toda la baja cierren por favor su tanac aleluya Yahweh es bueno Yahweh es bueno bendito es él bendito es Yahweh nadie como él ahora vamos a ponernos todos de pie y pasan los adontoqueas por favor bendito es el abacado bendito es Yahweh vamos a echar fuera el desánimo cualquier cosa que se quiera infiltrar en tu alma o en las congregaciones en esta también todo lo vamos a echar fuera no te dejes contaminar no te dejes desanimar a los que hagan la shonjara y pongan inmediatamente su lengua viperina en tu oído deberíamos de cortarles la lengua es un decir y al otro cortarle la oreja por estar ahí escuchando cosas que no debe no te dejes contaminar sigue con gozo la bendita Torah es lo mejor ahora vamos a hacer una oración de fe y yo voy a orar porque todo ese desánimo se vaya pero depende de ti si se va o no el desánimo depende de ti vamos primero con la oración de fe todos Abba Kadosh en el nombre bendito de Yahshua Mashiach yo te doy toda la va por haberme enseñado más Torah yo me comprometo a guardar tu bendita Torah y a gozarme en tus mandamientos porque yo sé que con ellos viviré toda la va por la oportunidad que me das de rectificar mi vida déjame orar por ti todo desánimo se va ahora ellos tienen el libre albedrío Abba Kadosh son tus hijos mis hermanos mis hermanas ellos tienen libre albedrío yo no puedo hacer más por ellos más que interceder y lo hago con mucho gusto Abba depende de ellos si se va el desánimo en sus vidas o no Abba Kadosh ten Rajem de ellos bendícelos a todos en su espíritu en su alma en su cuerpo levanta su salud aún con más fuerza por tu inmensa Rajem desde su cabeza hasta sus pies ahora a todos Abba Kadosh yo te doy toda la va y me comprometo a seguir fiel a tu bendita Torah a no desmayar en el nombre bendito y poderoso de Yahshua Hamashiach se lanza la palabra profética es hecho por fe Omen Be Omen Aleluya 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 Aleluya